Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Cosiendo con Soraya. Cuando digo que Soria es mágica, entendáis por qué. Fijaos qué entrada tenemos a la ciudad. Cuando venimos de Madrid, de la capital de Soria, por la zona sur, fijaos qué maravilla. ¿Quién tiene esta entrada? Pues nosotros, los sorianos. Este puente que lo mandó construir Carlos IV. Y allá arriba, ¿dónde lo veis? Es un viaducto que en el año 40, después de la Guerra Civil, se reconstruyeron las vías férreas para entrar aquí a Soria. Hoy, desgraciadamente, los trenes no tenemos tanta afluencia como quisiéramos, pero fijaos qué emplazamiento tengo hoy aquí. La entrada a Soria. Así que ya sabéis, lo que tenéis que hacer es venir a Soria y visitar todos estos puntos mágicos que os enseño. Bueno, dicho todo esto, a trabajar, vamos a coser. Una cosa que está en tendencia, que las chiquitas jóvenes me dicen Soraya, haz el tutorial que lo quiero hacer yo. Así que vamos a hacer una falda de tablas. Me encanta, porque no tiene nada que ver esto con la costura. Ya lo he dicho en varios vídeos, pero que es igual, que Soria me encanta y que la costura me encanta. Así que, vamos a trabajar. ¿Vamos? Bueno, ya estamos aquí. Hemos cogido una tela blanca, de última novedad. En muchas tiendas he visto que estas faldas se llevaban y mis asesoras jovencitas me han dicho que haga el tutorial. Así que, manos a la obra. He cogido un neopreno blanco. Entonces, tenemos toda la pieza y lo que, como siempre hacemos, doblamos al hilo de la tela, donde está el borde, siempre hacia abajo, lo doblamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La cadera. Voy a hacer una falda con una cadera de un metro. Por lo tanto, la tela la necesitamos el doble y medio. O sea, dos metros y medio de tela, de contorno, para hacer todas las tablillas. De todas las maneras, para que nos quede todo casado, vamos a hacer un pequeño truco para que, si no nos llega o la cadera, tenemos mucha cadera en proporción a la cintura, vamos a disimularla. Vamos a portarlo. Lo primero, la largura de la faldita. En este caso, la voy a poner de 40 centímetros. Doblo la tela, la voy a doblar. Y mido 40 centímetros. Aquí están los 40. Vale, ya tengo, por decirlo así, el delantero. Y ahora voy a cortar otros 40 centímetros de largo para hacer, como si dijéramos, la parte de atrás. ¿Cómo mido? Pues pongo una en otra. Y así, me sale todo igualado. Este trozo ya lo retiramos para poner luego cinturilla. ¿Y qué hacemos aquí? Marcar. Vamos a marcar los centros. Esto es neopreno, no tiene ni cara ni revés. ¿Vale? Entonces, aquí está, cuando lo estiro, se ven los centros. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a medir. Yo las tablas las voy a hacer cada 5 centímetros. Y marco. ¿Veis aquí? Cada 5. Cada 5. Lo marcamos todos, ¿vale? Tanto en delantero como en la espalda. Y empezamos a hacer tablas. Cogemos lo que hemos pintado y hacemos. La cogemos, bueno, el centro. Y usamos los 3,5, o sea, 15 centímetros. Y ponemos alfiler. Aquí, hasta aquí, subimos uno. No, perdón, aquí. Y nos tiene que coincidir este con este. Este con este. Bueno, de cintura, esta chica tiene 80 centímetros. Por lo tanto, la mitad 40. Aquí, nos faltan alguna tabla más. Pues voy a empezar a hacerlas por aquí. Marco los 5. No sería, esto sería exactamente 40. Es lo que tenemos de cintura. ¿Vale? Hacemos lo mismo con la parte de atrás. Ahora, arriba y abajo. Aquí no he hecho el dobladillo, porque el neopreno lo voy a dejar sin dobladillo. Pero sería aconsejable primero, que se me ha olvidado comentaroslo, hacer el dobladillo primero. La parte de abajo. ¿Vale? Haríamos el dobladillo. Iríamos, pues, a la máquina. Pero bueno, en este caso, no. ¿Qué hacemos exactamente lo mismo con la parte de atrás, ¿vale? Igual. Cuando ya tengamos la parte delantera con la espalda, ¿qué hacemos? A la máquina. Vamos a ver, para que veáis lo que digo. Lo que hemos puesto los alfileres, quiero pasar un pespuntín hasta aquí. ¿Y qué hago? Marcar. Voy a marcar unos 12 centímetros. De aquí hasta aquí. Lo voy a poner mejor con alfileres, porque si no, como es tela blanca, igual se me nota la marca. 12. A todos, desde aquí hasta aquí, vamos a la máquina. Remato al principio y remato al final. ¿Lo veis? Pues así, la parte de adelante y la de atrás. Voy a hacerlo y luego nos vemos. Llego al 12 y marcha atrás. Esto es otra manera de hacerlo, en vez de estar midiendo todo el rato. Oye, mirad qué mono está quedando, ¿eh? Esperad que lo saco. ¡Ay, qué mono! Y ahora sigo con todo esto. Vamos, saliendo. Quitamos los alfileres. Ahora vamos a cortar todos estos hilos. Y lo que vamos a hacer es plancharlo. Ahora vamos a planchar. He humedecido este trapillo solamente húmedo. Lo hemos mojado, lo hemos escurrido para que no tenga nada. Y así es la manera de marcar muy bien las tablas y que no se vayan. Las he colocado, lo primero, bien puestecitas aquí. Si las plancháramos con alfiler, se nos notaría el alfiler. Pero bueno, luego se vuelven a planchar y se iría. Está húmedo el trapo. Y ¿qué hago con la plancha? Lo voy marcando así. La plancha la ponemos a un calor elevado. Y con paciencia, como todo en esta vida. Me encanta este olor a plancha, a trapo húmedo. Bueno, levanto un poquito para que veáis que esto se marcaría. Hago lo mismo con este y con la otra parte. Porque ya sabéis que tenemos dos partes. El delantero y la espalda. Bueno, ya lo tenemos todo planchadito. Y lo que vamos a hacer es unir la parte de adelante con la de atrás. Nos han quedado 40 centímetros, que es lo que tenemos que hacer la cintura. ¿Vale? Ahora sería cuestión de coser estas costuras. Pero antes de todo, vamos a poner la cremallera. La vamos a poner así. Es una cremallera invisible. Quitamos el pie. Y ponemos este. Ahí. Vale. Ahora. Como ya os he dicho. Levantamos. Así y así. Lo levantamos. Este alado estaría hecho. Ahora cogemos el otro trozo de falda y lo colocaríamos aquí. Ahí. Abrimos la cremallera para coserla mejor y lo colocamos. Ahí. Ya tendríamos cosida la cremallera. Aquí. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué hacemos? Coser hacia abajo. Y aquí, coser esta costura. Si la cintura nos ha quedado un poquito ancha, cuando pongamos la cinturilla que la vamos a poner ahora, la vamos a emberer. Y aún así le podemos meter una pequeña goma para que nos ajuste. Vamos a coser este borde y el otro. Quito el presatelas y pongo el normal. Todo este trozo lo voy a cortar y en el otro lado voy a hacer lo mismo. Lo bueno del neopreno es que no se deshilanza. Entonces no hace falta sobrehilarlo. Voy a hacer el otro lado. Bueno, tengo el trozo de tela, vamos a cortar la cinturilla. Quiero que quede de 4 centímetros, por lo tanto, 4 y 4, 8 y 2, 10. Ponemos aquí un alfiler y aquí otro alfiler, 10. Aquí he dejado claro la cintura más 4 centímetros más. ¿Vale? La cintura que tenga esa persona, más 4 centímetros. Esto lo desechamos y ya tenemos la cinturilla cortada. Aquí marcamos el centro. Aquí ya, como habéis visto, la cremallera que ha quedado muy bonita puesta. ¿Vale? Aquí tengo el otro centro. Pues entonces, empezamos a ponerla. Cuidado con las tablas, que vayan todas a la misma dirección. Porque luego, si las cogemos así mal, queda mal, ¿eh? Entonces yo lo vamos a poner ahora con alfileres. Y vamos a ir, que nos tiene que coincidir como el neopreno se estira o se encoge, vamos a ir, como si dijera, un poquito embebiendo la cinturilla. Para que no nos quede, ¿ves? Así, una gotina. Y sujetando las tablas para la misma dirección, ¿vale? Ahí. Cojo esto. Estiro un poquitín la cinturilla para embeguer. Que luego nos sobra, pues le metemos un poquito de goma, ¿vale? Pero bueno, en un principio vamos a intentar que nos quede bien. Así, una gotina. Las tablas bien cogidas, todas esta dirección. Así. Y el otro lado lo vamos a hacer igual, ¿veis? Todas las tablas juntitas. Ahora vamos a hacer este lado. Y vamos a la máquina. Y lo cosemos todo así, ¿vale? Y después es cuando vamos a volver. ¿Vale? Vamos a la máquina y en un momento lo vemos. Ya lo hemos cosido todo, la cinturilla alrededor. Todas las tablas para la misma dirección. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, volverla. La quiero dejar de 4 centímetros. Entonces, miro desde aquí, desde el borde, hasta aquí y pongo alfiler. 4 centímetros. Desde el borde, 4 centímetros. ¿Vale? Y ahora tenemos dos opciones. Este neopreno, como no se deshilacha, lo podemos dejar así sin más. Y pasamos un pespunte por aquí. Y además, aconsejo, porque si no, serían muchísimas telas para meter aquí. Si es una tela que se deshilacha, lo sobrehilábamos o lo remallábamos y lo dejábamos así. Yo lo voy a dejar así. A todo alrededor. Bien metido. Y le voy a pasar un pespunte por la cara. No por aquí, que no me gusta que se vea la puntada. Por aquí, justamente, en el mismo canto. Lo vamos a ver. Bueno, antes de nada, quiero hacer el bordecito este del final. Y lo vamos a dejar así. ¿Vale? Vamos a la máquina para que veáis dónde voy a poner el pespunte. Mirad, ahí mismamente, en el canto. ¿Vale? Así estaría acabada la falda. Solo quedaría hacer el ojal. El ojal no lo voy a hacer ahora. Quiero que sigáis. Si os interesa, hay un vídeo mío que dice cómo hacer ojales en Cosiendo con Soraya. Así que lo miráis y estaría hecha la falda. Aquí pondremos el botón y ha quedado monísima. Vamos a ver el resultado, a ver si nos gusta. Este es el resultado. Este es el resultado. Fijaos qué monadina de falda. Me encanta. Súper fácil si seguimos los pasos y medimos. Así que, bueno, ya sabéis. Este es el resultado. Animaos, seguid mi canal.